Esta es la portada de la entrada de Los López, esta es un vecino y en esta casa están los otros vecinos que son los hermanos del propietario de Los López, aquí entramos caminando porque no quise entrar el carro porque está lloviendo mucho y allí no me quiero devolver porque todavía falta que arreglen un poco la carretera, no les saca otra tan grande que tendrán a ellos, que era, no, ay que fuerte, empezó con el verde, el rollo viejo como duro, duro como un diablo, pero que importa, venga lo que es, ay que será que hacen, ya me da extracción de líquidos, por parte de atrás, es muy bueno! Ya hay, ves muy bueno!!! Ah, estoy aquí.